¿Cómo están? Bienvenidos. Como bien saben, quienes siguen este canal, el telescopio James Webb hace tiempo que ha sido completamente calibrado y operativo. Ya lleva seis meses, las imágenes ricas en detalles son deslumbrantes, tienden a aparecer en las noticias, pero el Webb también ha realizado una serie de contribuciones fundamentales para nuestra comprensión del cosmos, que tratamos de seguir aquí con todo detenimiento. Como parte de esa primera ronda de programas de observación científica, en este año 1, el Webb ha estado observando exoplanetas en tránsito. Y ahora surgen algunos detalles adicionales sobre los programas en los que está involucrado tanto la NASA como la Universidad de Chicago y el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial. Un trabajo de investigación en particular que se está discutiendo involucró a unos 80 coautores y representa un esfuerzo de colaboración fenomenal de los científicos planetarios, los especializados en los estudios de planetas. El Webb, como bien sabemos, se utilizó para observar WASP-39b, que es un exoplaneta que orbita una estrella a unos 700 años luz de distancia. Tiene aproximadamente la masa de Saturno, que es un 30% más grande que Júpiter, y orbita su estrella similar al Sol, 8 veces más cerca que Mercurio de nuestra estrella. El equipo recopiló datos en una amplia gama del espectro infrarrojo cercano, mientras el planeta transitaba frente a su estrella, y al analizar las características de absorción, pudo explorar la composición de la atmósfera del planeta. Y se van conociendo más detalles, porque se sabe ahora que el equipo detectó componentes atmosféricos. A ver, encontró sodio, encontró potasio, encontró dióxido de carbono, vapor de agua, y para decir la verdad, todo esto se había encontrado ya anteriormente. Pero también detectó algo por primera vez, dióxido de azufre, que es una novedad en la atmósfera de un exoplaneta. Y de vuelta, gente, llevamos apenas algunos meses desde que el telescopio está operativo, y ya encontró un gas nuevo en la atmósfera. El dióxido de azufre es liberado por el vulcanismo en los mundos terrestres. Está bien, no está asociado a la vida, pero bueno, tanto en la Tierra como en Venus o Io de Júpiter, que hace poco visitamos en un informe, es muy interesante. Pero, a ver, lo que dicen los astrónomos planetarios es que en los gigantes gaseosos, como es el caso de WASP-39b, debe provenir de una fuente diferente. No podemos pensar que hay vulcanismo en un planeta gaseoso. En nuestros gigantes gaseosos locales, el azufre en las profundidades de la atmósfera existe, pero como gas de sulfuro de hidrógeno. Pero, a medida que uno va o se agita a mayores altitudes, los fotones energéticos de los rayos ultravioletas del Sol rompen el sulfuro de hidrógeno y provocan más reacciones químicas para producir dióxido de azufre. Esas reacciones son impulsadas por la acción de los rayos ultravioleta, eso se conoce como fotoquímica, y en la atmósfera de la Tierra, por ejemplo, producen la capa de ozono al impulsar las reacciones de las moléculas de oxígeno. Así que, estos datos sobre WASP-39b son la primera indicación concreta de que la fotoquímica también es crucial en la composición atmosférica de los exoplanetas. La presencia de dióxido de azufre en el nivel de señal descubierto por el equipo también tiene otras implicaciones. ¿Cuáles? Una medida fundamental de la composición de los planetas gigantes gaseosos es su metalicidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuán ricos son en elementos más pesados que el helio? A eso se refiere con la metalicidad. Y estos resultados indican que WASP-39b debe tener una metalicidad alrededor de 10 veces mayor que la del Sol, por lo que las mediciones similares de las atmósferas de otros exoplanetas pueden usarse como un poderoso marcador para los elementos pesados en general. ¿Me explico? De alguna manera nos está diciendo cuál puede ser la metalicidad de la estrella o la nube de gas a partir de la cual se formó. ¿Cuán enriquecido estaba ese medio interestelar en metales pesados que ha venido posiblemente de las explosiones de supernovas? Y realmente es muy, pero muy interesante. Así que, además de marcar una primicia importante para la investigación de exoplanetas, la detección de productos fotoquímicos como el dióxido de azufre, bueno, estos resultados demuestran cuán capaz es este nuevo observatorio para caracterizar exoplanetas en comparación con telescopios espaciales anteriores como el Hubble o el Spitzer con este nivel de detalle. Es decir, realmente podemos decir que el Webb es un telescopio que se ha especializado en el tema exoplanetas, además de otros temas, por supuesto, y otros campos de estudio. Y esto, en definitiva, es un buen augurio para la capacidad del Webb para sondear las atmósferas de planetas rocosos más pequeños como, por ejemplo, los del sistema TRAPPIST-1. De esta manera termina el reporte de hoy. Aguardo, como siempre, sus comentarios. Gracias y hasta mañana. Aguardo, como siempre, suscríbete al canal. Aguardo, como siempre, suscríbete al canal. Aguardo, como siempre, suscríbete al canal. Aguardo, como siempre, suscríbete al canal.